Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Cáncer, semana 3 de 2023. Detente, posible error por carencia. Te hablo de dinero, negocio, finanzas. ¿Qué es esto? ¿Qué te quiero decir? Esta es una situación, lo que percibo, como cuando uno está próximo a viajar, a salir, irse, partir, y se olvida de algo importante. Algo que después no pueden enviarle o no te lo pueden hacer llegar o que, en fin, se dificultaría todo por momento, oportunidad, en fin. Entonces, sería un tremendo error que costaría mucho. Y no solo costaría porque tú dirás, bueno, no importa, pues lo que cueste, lo asumimos, pues asumo mi error y pago por él. No. Esto implicaría la pérdida de una oportunidad. Porque la otra parte diría, ah, bueno, no trajo usted lo que tenía que traer, pues sabes que yo no quiero continuar. Porque esto me da muy mal espina, así no se hace negocio. En fin, es la idea, la sensación. Bueno, quédate con eso entonces para que revises todo. No creas que ya lo tienes, que ya está listo, que no. Algo hay acá que está faltando. Y chequea todo porque hay gente que no está cumpliendo bien con su labor. Es la verdad. Es lo que está pasando aquí, ¿no? Hay gente que debió haber hecho algo, pues mira, te han fallado. Mucho cuidado, sobre todo con personas, nombre, apellido, letra D. Por ahí está el error. Por ahí es la... En quienes menos puedes confiar. A esos yo les añadiría letra M, ¿no? Gente que no ha hecho bien su labor y, pues mira, tendrán que pagar por ello, ¿no? A pesar de que esto se corrija, a pesar de que efectivamente te detengas, retrocedas y, vamos, desandes lo han dado para volver al punto inicial y no cometer el error, igual esto tendrá un costo y alguien tiene que pagar. Es lamentable, pero es así. Así que ya sabes, no avances más porque habrá una carencia, una falta, una pérdida, algo que no hay, algo que se ha olvidado y no debe ocurrir. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Nuevo acercamiento. Algo bueno viene. Te hablo de amor parejas, novios, enamorados, esposos. Vamos, que haya un nuevo acercamiento con tu pareja, eso está fantástico. Eso indudablemente, ¿no? Es el ideal, es lo que queremos. Pero no solamente estará esto bien porque sí, porque es lo correcto, sino porque algo va a ocurrir, ¿no? Como una suerte de oportunidad que les va a brindar la vida, el destino y que solamente podrá aprovecharse al máximo si están juntos. Y cuando digo juntos, me refiero incluso a situaciones en las que, por decirte, te explico mi sensación para que entiendas como ejemplo, ¿no? Algo que requiere la presencia de los dos, alguna reunión, algún encuentro, en fin, ir a algún lugar. Y tú dices, no, mira, ándate uno más que yo, en fin, tengo dolor de cabeza, que me cansé, tú represéntame. No, tienen que estar juntos en toda situación, sobre todo en aquellas en las que, ojo, se supone que tienen que estar juntos, en las que se supone que como pareja representan esta unidad indisoluble, ¿no? En la que no hay justificación ni perdón para no asistir, para no estar, para no formar parte de ese tipo de situaciones. Ojo a ellas, porque ahí algo bueno viene, algo va a ocurrir. Que, repito, si por azar el destino o decisión no están los dos, se pierde. Así es la vida a veces, es caprichosa. Pues ocurren cosas o no, dependiendo de qué decisión toma uno. Bueno, pues, esta será una de esas situaciones. Ese acercamiento, esa unión, tiene que ser a prueba de todo. Tienen que confiar nuevamente en ti. Te hablo de trabajo. Y tú dirás, pero ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Que no confían? ¿Qué ha ocurrido? Sí, pues, algo ha pasado acá. Seguramente esto no ha motivado, pues, ningún tipo de escándalo, llamada de atención, o, en fin, ¿no? O actitud lamentable, ¿no? Pero ha habido algún fallo, alguna descoordinación, alguna desinteligencia, que no siendo grave, no como para decir, oye, mira, te van a echar a la calle, te van a despedir. No, no tanto, pero sí genera una desconfianza. Como que si de pronto, pues, te tenían en un pedestal, ¿no? Por logros del pasado, pues, como que te bajan de él, ¿no? Y dirán, mira, tuvo su época, ¿no? Tuvo su buen momento. Ya no, ahora es uno más. Entonces, esto hay que contrarrestarlo de inmediato. Tienen que volver a confiar en ti, como digo, ¿no? Porque, no solamente porque sí, porque es lo correcto. Tienen que siempre, pues, tenerte presente para todo lo bueno, para todo lo mejor, ¿no? En su mente, sino que, si no haces algo ya para borrar aquello en lo que fallaste, va a haber algo, ¿no? Algún tipo de promoción, ascenso, algo que está muy cerca. Entonces, el recuerdo más fresco que tengan va a ser ese. El del fallo cometido, el de la omisión, la desinteligencia, el minúsculo error, pero que lo puede cambiar todo. Entonces, lo que tienes que hacer es que el recuerdo más inmediato que tengan sea uno absolutamente brillante y exitoso. Y yo veo que lo puedes, lo puedes lograr, pero por supuesto que sí. Y no solamente lo vas a lograr, sino que vas a contar con ayuda. Yo veo aquí personas que te pueden llevar casi de la mano hacia una situación de éxito, de logro, de prosperidad. Persona con nombre ha pedido letra D. Y otra que quizá no lo haga de manera directa, sino indirecta. O sea, como quien te facilita las cosas sin pretenderlo. Porque, bueno, quizá porque es su función, porque no le queda más remedio, pero no importa. La cosa es que estés tú ahí. Persona con nombre, apellido, letra T. Así que es lo que tienes que hacer. Y lo que sí te digo es que ponle a esto toda la energía. Porque puedes perder, como ya mencioné, algo importante. Que no te darán si lo que piensan, lo que recuerdan, es eso que no funcionó. Cuidado. Cuidado. Castigaría a su ex contigo. Te hablo de amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Y esta también es una clásica situación, ¿no? De cuando ha habido una relación entre dos personas, no ha funcionado, la cosa no ha salido bien. Y una de las partes afectadas, pues, la que luego se encontraría contigo, pretende, pues, darle celos, en fin, como te digo, castigarle por lo ocurrido, pues, que sufra, ¿no? Y tú ahí en el medio, ¿no? Tú creyendo, además, ilusamente que algo puede ocurrir. Así que ten mucho cuidado, ¿no? No creas lo que te digan, porque aquí hay algo, pues, que no está bien, ¿no? O sea, por último, bueno, es la vida de esa persona, es un problema, que haga lo que quiera, ¿no? Lo que no queremos es que lo haga contigo. Lo que no queremos es que resulte, pues, con una herida en el corazón, con desesperanza, con tristeza, con abatimiento. No, no vale la pena. Bueno, más aún, ¿por qué hay alguien más adelante? Hay una persona, sí, esta vez diáfana, clara, sin jugarretas de este tipo, ¿no? Sin maquinaciones, ¿no? Sin actitudes maquiavélicas, ¿no? Una cosa limpia, pura, que, te adelanto, comenzará como una mera amistad. Eso es lo mejor para ti. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.